¿Cuánta calentura eres tú? Pues la que tenemos todos los colombianos de nuestra mezcla indígena, negra y blanca Sobre todo de la afro No se me nota mucho, pero espero tener algo en mi torrente sanguíneo ¿Cómo vamos con tu canal de YouTube? El canal muy bien, me gusta más concentrarme en Instagram, es mi red social favorita Y bueno, ahorita estoy con mi obra de teatro que ya va a terminar temporada en el Teatro Nacional Pirri del Volcán Y nada, bien Ha sido un éxito, ¿no? Afortunadamente Todo el mundo sale feliz, pero baja ya, Pirri, hace falta tu toque sobre la política de este país Pero no, ¿qué me echaron? ¿Yo qué hago? Si no me quieren dejar por allá No se mama porque parece que no sirviera de nada Pero es que si algo es calentura es esta barraca política colombiana, pero es la calentura mala Calentados deberíamos estar todos con la cantidad de impuestos No, pero además, el presidente y este ministro caca, 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 carrasquilla de Hacienda Que, pues pucha, hay que tener mucha sangre fría para subirle, ponerle IVA a los productos más básicos de la canasta familiar Se me hace persona que se ha enriquecido con las sugestiones y las leyes y es, no, esto me ha hecho caca, carrasquilla ¿Sabes qué? Estoy en mood descansar de tanta calentura porque, de verdad, a veces uno le mete mucho las tripas al trabajo Se arriesga inclusive, pero en este país a veces parece que con la denuncia no pasará nada Ahí los veo uno ejerciendo los mismos cargos Gente que ha sido destituida por tráfico de influencias de embajadora de Colombia en la OEA Aquí en Colombia la corrupción paga Y, pues, teníamos que votar para que le bajaran los sueldos y la gente votó, ¿no? ¡Ah! Eso es mejor dicho, ¿sabe qué? Eso me dice, dejemos así